Realmente, aunque esto lleva una actividad solemne, encabezada por la máxima autoridad, el señor Presidente de la República, la Vicepresidenta y el Ministro de Educación, podemos dar a modo de primicia lo que es este desplazamiento, para que los niños reciban el pan de la enseñanza y minimizar al máximo los riesgos que es trasladarse hacia los centros educativos a través de otros medios de transporte como son los motoconchos, que realmente constituyen un gran peligro para la familia dominicana. El pueblo de Comendador hoy ha recibido con total beneplácito estas 12 guaguas para la provincia que vienen a resolver la situación de transporte a unos estudiantes que tanto lo están necesitando. Para los estudiantes de ahí de Macacía, que tú sabes que ellos se trasladaban de Macacía a rinconcitos y alguno venía hasta pinzón a pie. Cuando yo iba por ahí que veía ese grupo de muchachitos en esos cerros por ahí caminando a pie, uno decía, Dios mío, ¿hasta cuándo se van a liberar estos muchachos de esta penitencia? Muy motivador se sintió el pueblo de Comendador a recibir el transporte escolar. Dale la gracia a nuestro señor presidente y a nuestro ministro de Educación por tan excelente iniciativa hacia diferentes partes de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.